Se llevó a cabo en la sede del Parlamento Andino la capacitación Aprendamos sobre el marco normativo para la erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer. Allí se anunció que esta herramienta es tanto para los países de la región, otros estados, organizaciones, mujeres, hombres y sociedad en general. Es un llamado a que se establezcan medidas de prevención, de sensibilización, que son muy importantes, que es establecer medidas para que la mujer y sus familias sepan qué hacer cuando son agredidas y en general toda la comunidad. La violencia contra la mujer sigue existiendo y es un vejamen que pese a que se han hecho demasiados esfuerzos sigue ocurriendo cada día. Además hacer un llamado a todas las mujeres a que denuncien, a que hagan uso de todas las facilidades que tienen en cada uno de sus países de la región andina para que denuncien y pongan en conocimiento estas situaciones para tratar de cambiar lo que ha venido ocurriendo contra la mujer. Este marco anuncia que es fundamental que los medios de comunicación y las entidades públicas y privadas actúen en conjunto para difundir las modalidades de violencia y así mantener al tanto a la sociedad de cómo actuar. Yo creo que en primer lugar uno de los pasos más importantes que se deben dar es dar visibilidad a la violencia contra las mujeres y las niñas como una problemática. A veces las sociedades también en los países que constituyen el Parlamento Andino están como anestesiadas frente a algunas de las problemáticas que las afectan porque las han naturalizado de tal manera por la fuerza de las costumbres, por la fuerza de las tradiciones, así esas tradiciones sean vulneratorias de los derechos de las personas que un paso muy importante es empezar a quitar esa anestesia de la sociedad frente a problemáticas como estas que vulneran de manera muy grave los derechos de las mujeres y las niñas y en particular de su derecho a vivir sin violencia. Para los expertos, cuando se termine toda violencia hacia la mujer, de esta manera se podrá construir un mundo en paz.